¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué es? La niña biblioteca algo se mueve, ¿o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué es? La niña biblioteca algo se mueve, ¿o qué? Habrás más, podrás ver un nuevo mundo aparecer Un momento de boar, sólo con comenzar a ver Que sincero podés ser, un momento nada más Un tesoro de papel, con historias en parar ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro! Personajes de ficción que ni cosas en parar En lugares donde nunca vas a estar Podés subir a tan feo, navegar en tal que amar Mirarán mientras que venen, mirarán mientras que van ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro! Una nueva joya ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro! Un libro, un libro, un libro, un libro. Y nos va a apoyar, que un paso más. Y en un camino, llegando al final. Y en cada palabra, hay cuatro palabras. Y en un desentido, vuelve a empezar. Y en un desentido, vuelve a empezar. Y en un camino, llegando al final. Y en cada palabra, hay cuatro palabras. Y en un desentido, vuelve a empezar.